Bien, ahora vamos a aprender Triconasana, con los pies juntos adelante del mati, inalo, en el lugar exhalo el aire, inalo pie derecho atrás y abro brazos. Y exhalo, vamos a ir hacia adelante y abajo y armamos Uttita Trikonasana, puedes llevar la mano acá a la tibia si tienes mayor elongación, mano en forma de copa, si puedes llegar más abajo ahí, pero que no pase esto, que se cierre el pecho, ahí simplificado, abro una misma línea, piernas activas, rodillas estiradas, Inhalo, exhalo, el otro lado inhalo, de nuevo inhalo, exhalo, lo mismo mantengo, ahí, ahí, depende tu elongación, estiro, costado lateral, arriba y cierre, Triconasana, Gracias. Gracias.